Para formular la pregunta, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, desde el principio de la pandemia, usted lo sabe, hemos actuado desde el Grupo Socialista con toda la responsabilidad y la lealtad que requería el momento. Y eso no significaba que estuviéramos de acuerdo con todas las medidas que adoptaran, que algunas no, pero las hemos apoyado, todas cuantas eran precisas para proteger la salud de los castellanos y los leoneses, por muy duras que fueran compartiendo incluso el coste de adoptarlas. Pero yo hoy le quiero preguntar también hasta cuándo va a abusar de nuestra paciencia, señor Mañueco, porque hoy ha demostrado que una vez más no está a la altura. Hoy ha faltado al respeto a esta Cámara, convocando dos comparecencias en el día de Pleno. Ya sé que usted acostumbra a no contestarme, hoy sé que tampoco lo hará, pero intenta que la voz de las Cortes no se oiga. Ha hecho dos comparecencias, una a usted y otra a la consejera, anunciando medidas diferentes, que ya es el sumo. Hoy ha faltado el respeto a este grupo parlamentario, anunciando medidas importantísimas en esta comunidad autónoma, una vez más, sin informarnos ni a nosotros ni a ningún otro grupo parlamentario de forma previa, lo cual es una absoluta vergüenza. Pero ha faltado, lo que es más importante, el respeto a los ciudadanos, porque una vez más, siete meses después, ha anunciado medidas durísimas de confinamiento de restricción en esta comunidad y siete meses después no ha puesto un euro para ayudar a nadie en esta tierra. Nada. No ha puesto en marcha ni una medida, señor Mañueco. Pero es que, además, después de haber firmado acuerdos, después de que usted estampara su firma para adquirir compromisos con la sanidad y con los castellanos y con los leoneses, siete meses después, se sigue sin atender presencialmente a los ciudadanos de esta comunidad. ¿Cuándo va a recuperar la atención presencial en la sanidad pública de una vez por todas, señor Mañueco? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señoría, regla general de atención sanitaria en el mundo rural. Cita previa telefónica. Es así, esa es la realidad. Nuestro sistema público de salud, que es muy extenso, es la prioridad de este Gobierno. Y no solo la prioridad de palabras, la prioridad presupuestaria. A mí me hubiera gustado escuchar de su boca reflexiones recordando el compromiso de los profesionales sanitarios de esta tierra. Y también diciendo que la sociedad nos pide que nos entendamos para preservar el sistema público de salud, para mejorar el sistema público de salud. Respecto de mi responsabilidad, mire, le voy a poner un juez imparcial. Bueno, o a lo mejor no tanto. El señor Illa, ministro del Gobierno de España, compañero suyo de su mismo partido, que diga a él si hemos actuado o no con responsabilidad. Y en concreto yo, que usted me cita a mí. Llámele, llámele, señor Tudanca. En segundo lugar, lleva 16 meses diciendo que se rompe el diálogo social, que no cumplimos. ¿Qué efecto perverso tiene este Gobierno y la consejera de Empleo en convencer a unas personas que usted considera poco menos que inimputables, que son los máximos responsables de la patronal de UGT y de comisiones, que hoy han dado su visí a preacuerdo con la Junta de Castilla y León? Señor Tudanca, céntrese, por favor. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. ¿Qué quiere, que me centre como casado? Un poco más, porque si me centro como ustedes... Te la he. Mire, que los sindicatos y los empresarios hayan tardado meses en doblarles el brazo y hacerles rectificar los incumplimientos del acuerdo que firmaron en abril y que siguen sin cumplir es que es mérito suyo, no de su Gobierno, señor Mañeco. A ver si siente. Ahora, yo estoy contentísimo. No me va a encontrar a mí, a diferencia de usted, su portavoz y el resto de miembros de su Gobierno, una palabra negativa en contra del diálogo social, ni en contra de los sindicatos y de los empresarios. Han sido extremadamente responsables durante esta pandemia, a diferencia de ustedes, que, insisto, les van a tener que hacer, con un segundo acuerdo, pagar lo que les deben a los trabajadores en ERTE desde el mes de marzo, señor Mañeco. Pero fíjese, hablando de los profesionales sanitarios, a ver si alguna vez me responde a lo que yo le pregunte y no a lo que usted le da la gana, que para eso pregunto yo aquí en estas sesiones. La relación médico-paciente es esencial para el sistema sanitario público y ha de ser presencial. Esto lo dicen los médicos. Y se lo podían decir a ustedes de forma presencial también si ustedes lo recibieran, porque llevan seis meses sin reunirse con los legítimos representantes de los médicos en esta comunidad. En mitad de la peor pandemia de nuestra historia, ustedes ni siquiera hablan con los profesionales sanitarios, pero ¿cómo se van a enterar de lo que pasa? ¿Cómo van a saber qué necesita nuestra sanidad? Y así toman decisiones como la de cerrar consultorios, cientos de pueblos sin atención desde hace meses. Así toman la decisión de esta semana que no atienden presencialmente, que necesitamos más profesionales en la sanidad. ¿Contratan más médicos? ¿Más profesionales de enfermería? No, ponen un call center. Eso es lo que hacen ustedes en la sanidad pública de Castilla y León, señor Mañueco. Eso sí, en la sanidad privada se atienden. El que se la puede permitir, el que la puede pagar, sí. Eso es lo que ustedes pretenden. Mira, este es un extracto de la entrevista de este fin de semana, bueno, de las dos iguales que usted hizo, en la que le preguntan por el mantenimiento de las consultas no presenciales. Y usted responde todo perlas en un párrafo. Eso podía ocurrir también antes de la pandemia. No, antes de la pandemia igual ocurría menos porque sí les atendían presencialmente, señor Mañueco. Todos cometemos errores. ¿Pero cómo que errores? ¿Echan ustedes la culpa, la responsabilidad de los profesionales sanitarios en los que ahora intenta escudarse? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que al final paguen los médicos? No, 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 no. No son errores. Además, son consecuencias dramáticas para muchísimas familias. Y luego dice, tenemos que insistir en que sea presencial tras esa primera cita, que estamos hablando de muchísimos casos, de decenas de llamadas y de meses sin ser atendidos, señor Mañueco, que no se entera. Mire, hay una familiar de una paciente que ha recogido ya más de 135.000 firmas para que se recupere la atención presencial. Usted ahora insultenme, si quiere. Acúseme de utilizar a los muertos, si quiere. Me da igual. Pero rectifique, recapacite, porque no podemos permitirnos más dramas. Ustedes tienen que recuperar la atención presencial en la sanidad pública de Castilla y León ya sin excusas. Por favor, responda a esta pregunta. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Los castellanos y los leoneses van a tener por fin la atención presencial que necesitan y merecen en Castilla y León, en su sanidad pública. Gracias. Para un turno de dúplica... Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Mire, sé que lo que le voy a decir es mucho para usted. Quiero que se centre como el señor Felipe González. Quiero que se centre como Nicolás Redondo Terreros. Es mucho para usted, lo entiendo. Por cierto, ¿los alborotadores del otro día son sus amigos, sus vecinos? ¿Son sus compañeros los que usted... Señor Tudanca, no. Los que usted hace unos años decía que eran sus amigos y sus vecinos, los alborotadores del otro día eran sus amigos y sus vecinos, señor Tudanca? ¿O solo cambia la opinión o solo cambia la opinión en función del color del Gobierno de España? Señor Tudanca. Un momento, señor presidente. Un momento. ¿Qué mala es la hemeroteca y sobre todo si es envidio? Un momento, por favor. Un momento, por favor. No voy a permitir que desde el principio del pleno se monten estos alborotos. Señor Illera, lo llamo al orden. Sí. Lo llamo al orden. Señor González Reglero, lo llamo al orden. Señor González Reglero, lo llamo al orden. Señor presidente, puede seguir. ¿Cómo duele la hemeroteca? Y más si es por vídeo, señor Tudanca. Mire, usted como siempre está en la utilización partidista de las cosas, en sus pequeñas cositas de partido, en el argumentario político que hacen por la mañana donde le corresponda. La sanidad, en esto ha coincidido todo el mundo, todos los profesionales, el Consejo General de la Medicina, las sociedades científicas, no puede utilizarse como hace usted, de ariete político. El propio Colegio Nacional, el propio Ministerio de Sanidad, las propias sociedades científicas dicen que la cita telefónica es un verdadero acto médico. Si usted lo sabe, señor Tudanca, es que suena a chiste. Y mire, esta decisión no es un capricho. Esta decisión es para evitar que haya contagios en las salas de espera donde se producen situaciones de esta naturaleza. Esta decisión la hemos tomado conscientemente para salvar vidas, señor Tudanca. Esa es la realidad. Porque, si no se actúa con cuidado, puede ocurrir que haya personas que compartan una sala de espera sin saberlo, con un enfermo de COVID y pueden contagiarse. Ha habido brotes en centros sanitarios. Ha habido fallecidos por contagios en centros sanitarios. Y usted lo sabe porque en alguno de los sitios era alguna persona que ha estado muy cerca de usted hasta hace muy poquitos días. Por tanto, yo le pido que abandone su negatividad. Le vuelvo a decir, le invito, ahora cuando salga, se irá corriendo, levanta el teléfono y habla con Salvador Illa. Oiga, ¿cuál es la opinión que tiene usted del Gobierno de Castilla y León? ¿Qué opinión tiene usted del presidente de la Junta de Castilla y León? La que tú me dices o la que él dice. Esa es la realidad, señor Tudanca. Esa es la realidad. Mire, y lo que usted no puede negar es que hay más trabajadores sanitarios. Hay más personal, por tanto, más test, más respiradores, más equipos de protección. Esa es la realidad. Y le voy a decir, en la sanidad falta mejorar la financiación autonómica. En la sanidad falta que el Sistema Nacional de Salud actúe como tal y, por tanto, dote de más personal a las comunidades autónomas. Y en la sanidad también falta que haya criterios comunes. Ante problemas comunes, criterios comunes. Y que todos, el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas, demos un paso al frente para afrontar conjuntamente esta lucha contra la pandemia. Muchas gracias.